Hace un año, los cancunenses nos preparábamos para recibir los embates del huracán Delta. Hoy, hace 45 días de finalizar la temporada ciclónica, la Organización Meteorológica Mundial, o MM, informa que está a punto de terminar su listado de los nombres atribuidos a estos fenómenos, algo que sucedería por segundo año consecutivo. En los últimos años, varios poderosos huracanes se han formado prácticamente al final de la temporada habitual. La lista de la OMM está compuesta por nombres en orden alfabético con la intención de alertar al público sobre potenciales daños. Los nombres femeninos y masculinos se alternan y en una lista se usa por periodo de seis años. En caso de que un huracán sea particularmente devastador o cause un gran número de víctimas, su nombre se retira de la lista y se elige uno nuevo. Si el huracán Wanda llega a formarse y la lista se acaba, la OMM recurrirá a una lista suplementaria como ocurrió en el 2020 cuando los nombres se acabaron y empezó a utilizarse el alfabeto griego, pero luego se vio que esto causó confusión y dificultó la comunicación con las comunidades afectadas, por lo que se ha decidido no volver a hacerlo. El primer nombre de la lista suplementaria es Adria y se espera que no tenga que ir más allá en la lista, al menos este año. Mi nombre es en Aquino y no olvides de seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.